Si no quieren que le diga nada a un ángel, a la cuenta de tres, a la cuenta de tres dale, decíle cosas lindas, así sale. No, si ella no va a salir, no va a salir. ¿Por qué? Me di cuenta, porque los ángeles no salen, porque siempre están las sordas para cuidar a los hombres. Entonces siempre están las sordas para cuidar a los hombres. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué le trajiste de regalo? ¿Que la vas a matar? ¿Un bachetazo? ¿Un bachetazo? ¿Le vas a matar un bachetazo? La materia de amor. ¿De amor? Eso el hombre piensa mucho. ¿Y vos no? ¿Vos no le darías? ¡Eh! ¡Antes me casé!